América Latina y la Corte Internacional es el nombre de la ponencia que voy a leer. En los últimos años de su vida, Trotsky explicó una importante parte de su labor intelectual a reflexionar sobre los problemas políticos de un continente que en muchos aspectos se presentaba como novedoso. En América Latina, la oposición izquierda puso en pie organizaciones que buscaron un camino hacia la vanguardia obrera, siendo en Brasil, Cuba y Chile los ejemplos más destacados de esta labor, al tiempo que surgían grupos tosquistas en la mayoría de los países del continente. Por otra parte, los escritos de Trotsky sobre el bonapartismo latinoamericano y en particular su análisis sobre la relación entre el imperialismo norteamericano y su patio trasero ha sido un entorno al régimen mexicano sobre el cual trabajó el concepto de bonapartismo suigéneris, lo confirman. Muchos de estos análisis conservan gran valor como guía teórica para empezar los problemas de la reclusión en el siglo XXI y pretendemos demostrarlo en ese texto. Durante los últimos años en América Latina, después de las insurrecciones protagonizadas por las masas en países como Argentina o Bolivia, venía primando el crecimiento económico y una relativa estabilización política y social. y es que la erupción de masas en distintos países latinoamericanos a principios del siglo fue contenida con recambios políticos de este tipo, como la llegada al poder de diversos gobiernos como el de Lula, Kirchner o el propio Evo Morales. Este giro izquierda de las masas fue canalizado por las direcciones que despertaron enormes expectativas en las clases explotadas y oprimidas ante el desgaste de las direcciones tradicionalmente neoliberales y aprovecharon el relativo ascenso económico para descomprimir esa situación que venía. Sin embargo, este escenario se está modificando hoy rápidamente al calor de los primeros síntomas de la profunda crisis económica internacional. El reparto internacional de la economía latinoamericana no se ha detenido, sino por el contrario, se ha extendido sobre los sectores más rentables como los servicios, la banca, la industria, el agrobusiness y los minerales. En los países con gobiernos más prosperaristas, la entrega de los recursos es la carta fuerte, como en México, donde Calderón pretende entregar aún más de petróleo a Red Sol, Exxon Móvil o Halliburton. Estos países, con sus distintos matices, han sido grandes, lotes, semicolonial y han participado activamente de la pacificación reaccionaria, por ejemplo, en Haití, donde tropas argentinas, brasileñas y uruguayas le hacen el trabajo sucio a la orden, con un ejército de ocupación. Por ello, en nuestra reciente conferencia internacional de la Facción Tornquista Cuarta Internacional, planteamos la necesidad de levantar una campaña de unidad para exigir fuera tropas de Haití. Mientras, en todo el continente se garantizan los negocios de los capitalistas nacionales y extranjeros. La clase obrera es obligada a emigrar a Estados Unidos, a padecer la explotación y el racismo del gobierno norteamericano. En esta misma conferencia, la EFT resolvió lanzar una campaña contra las racionarias leyes anti-inmigrantes, el muro y la asesina, policía fronteriza, y la cocina por la cual lanzamos la campaña, es abajo el muro, abajo las fronteras y que viva la unidad obrera. Ahora, al calor de su reanimamiento, es posible pronosticar que en los próximos combates de la clase, que la clase fue un rol más patagónico. Una de las lecciones que dejó a los pueblos latinoamericanos la Corte Internacional, fue justamente la de la necesidad de realizar la más sólida alianza entre obreros, campesinos e indígenas. Y la teoría de la revolución permanente aplicada en América Latina, no significó otra cosa que plantear un programa para forjar esa misma unidad. Como planteaba León Trotsky, en la medida en que las tareas son democráticas, en el amplio sentido histórico, son tareas democráticas burguesas, pero acá, en Latinoamérica, la burguesía es incapaz de resolverlas, como lo ha sido en Rusia y en China. En este sentido, durante el curso de la lucha por las tareas democráticas, oponemos el pretariado a la burguesía. La independencia del pretariado, incluso en el comienzo de este movimiento, es absolutamente necesaria, y oponemos particularmente el pretariado a la burguesía, en la cuestión agraria, porque la clase que gobernará en México, como en todos los demás países latinoamericanos, será la que atraiga hacia ella a los campesinos. El lento despertado de la clase obrera latinoamericana, plantea la posibilidad de que la intelectualidad marxista se funcione con lo más avanzado de estas luchas. Los obreros de Sidor en Venezuela, de Mafisa en Argentina, los meninos bolivianos, peruanos y chilenos, así como el Magisterio Mexicano, están mostrando importantes jalones de subjetividad combativa y de lucha. La tarea de la izquierda revolucionaria es hacerse parte de ese proceso y que estudie en su seno la perspectiva socialista. Esta tarea requiere de la más absoluta independencia política y organizativa de los trabajadores y de que los marxistas revolucionarios le matemos un programa alternativo a la estrategia del nacionalismo burgués, la burocracia sindical y el reformismo para que en los próximos ascensos, cuando estas direcciones sean superadas por el clamor de las demandas obreras y populares, los socialistas hayamos conquistado un hogar de autoridad y podamos hacer que nuestro programa salga carne en las masas deslotados y oprimidos. Gracias. Gracias.